...más de detalle, él lleva el proyecto Astronomía Accesible, científico titular del CSIC, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, situado, según sus palabras, en la bella ciudad de Granada, obviamente, claro que sí. Y bueno, lo que nos explica en su currículum que tengo al lado de la web de Masí, dice, me interesa la divulgación de la astronomía desde que empecé a perder vista y me empezaron a preguntar cuándo iba a dejar de investigar. Yo creo que esta frase es suficientemente elocuente y puede servir un poquito para esa introducción. Bueno, buenas tardes, primero. Muchísimas gracias a los organizadores de las jornadas por haberme invitado, porque yo no me considero realmente un divulgador, yo soy investigador de esos puros y duros, ¿no? Y a mí la divulgación me empezó a interesar cuando mi propia realidad se ha impuesto en mis condiciones de investigación. Yo padezco una enfermedad degenerativa de la retina, que se llama retinosis pigmentaria, es la tercera causa de cegar en el mundo, y es un poco como la gota malaya, uno no se queda ciego de repente y tiene que empezar a convivir, sino que tienes que ir adaptándote y reinventándote. Hasta que llega un punto hace cuatro años en que mi pérdida de visión hace que tenga que entrar en la ONCE y en unas reuniones de grupo te cuentan, y tú ves lo que haces, ¿no? Vas a enviar cupones, ¿qué vas a hacer? Y dicen, no, no, yo soy astrónomo, la gente no da crédito, ¿no? Así que a partir de ahí es donde empiezas a divulgar, estás casi obligado a hacerlo. Primero, porque la gente no piensa que pueda ser compatible, y segundo, porque te das cuenta de que gracias a las nuevas tecnologías y a la propia realidad de lo que es la astronomía, se puede hacer astronomía sin ver, ¿no? Entonces planteo charlas de divulgación entre mis compañeros, y resulta que salen tan bien, y la gente descubre que puede interesarse por la astronomía, aún sin ver, que empiezan a hacer el proyecto. Hoy charlas en distintos sitios por los que paso, en estancias de investigación, en el IAC en Canarias el año pasado, y en la Sociedad Española de Astronomía en Teruel. Y allí me proponen que pida algo de divulgación para continuar, que es lo que hemos hecho durante este año. Entonces esa financiación de la Sociedad Española de Astronomía, junto con aprovecharnos de un material que ya hoy se ha desarrollado en el año 2009, en el año internacional de la astronomía, por gente de la Universidad de Valencia, Amelia Ortiz sobre todo, y la ayuda inestimable de la gente del Gabinete de Divulgación del IAA, sobre todo de Emilio García, que es quien más me ha ayudado a desarrollar la página web, pues empezamos a hacer una especie de proyecto itinerante. Utilizamos este material donado por la Universidad de Valencia, bueno, prestado, y espero que sea donado en algún momento. Son semiesferas táctiles con la forma de las constelaciones. Otro material que yo he desarrollado con la ayuda de la ONCE de Granada, y sobre todo la ayuda de la voz. Yo creo que no hace falta invertir mucho para hacer divulgación de la astronomía entre gente discapacitada. Simplemente es adaptar el tipo de descripción a lo que se necesita. Y en el caso de la astronomía, en particular, que es a lo que me dedico, pero en todos los otros ámbitos científicos, divulgar sin ver es posible simplemente si dejamos de recurrir a los recursos visuales. Por supuesto, no quiero decir que pescitamos de ellos, porque hay gente que no ve. Yo creo que son importantes. Pero que demos ese paso delante para que no sean imprescindibles. Y con astronomía hacemos igual. Durante este año hemos dado charlas internacionales en muchos sitios de Andalucía. Yo por donde paso trato siempre de aprovechar para dar alguna, como he hecho ayer aquí en Zaragoza, y espero poder seguir haciendo. Mientras la financiación de la SEA nos dure, que es este año, y el año que viene, posiblemente, si conseguimos financiación de la FECIP, hay otro centro armado del CSIC cerca de nosotros en Granada, que es la Estación Experimental del Zairín. Y si nos dan financiación, fundaremos el proyecto Agronomía Astronomía Accesible, triple A, triple accesible. Si lo conseguimos, el proyecto acaba de empezar y espero que podamos continuarlo. Entre tanto, pues nada, yo aprovecho un poco para hacer autobombo de mí mismo como ejemplo, cosa que me ha dado una vergüenza enorme. Pero parece ser que el hecho de que un discapacitado visual haga astronomía y enseñar a la sociedad, que no solamente los ciegos son aquellos que se ponen a la puerta de los automercados vendiendo cupones, sino que podemos hacer muchas otras cosas, pues me veo obligado un poco moralmente a continuar con el proyecto y de momento también ha continuado con investigación. En un futuro, pues, no sé si tendré que dejar de investigar, yo espero que no, lo haré mientras pueda, pero creo que os ha abierto una puerta muy interesante y os ha nacido un bepito brillo a vuestro alrededor, que os va a recordar siempre que si a lo mejor lo que estéis enseñando, pues una persona que lo vea podría estar entendiendo o no. Así que ahí estamos. Tampoco quisiera dejar pasar la ocasión de comentar que también ha salido el proyecto en un documental que se va a estrenar el mes que viene, se llama Reconstruyendo la Luz, motivo del Año Internacional de la Luz. Ha sido dirigido por Nacho Chueca, el día no ha sido escrito por Nacho, también por Emilio García, y bueno, esperamos que eso también ayude a mejorar la visibilidad de las personas con mi problema, que no se limitan a hacer lo que se espera de ellas, simplemente, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Antes de dar paso a José Luis, yo solamente te quería advertir que cuando uno entra en el mundo de la divulgación resulta que es tan divertido y tan fascinante que ya verás, ¿eh? Pero llega el momento que si quieres investigar y divulgar... Bueno, si me pones un comentario muy rápido, ayer hablábamos, se hablaba de las razones para divulgar, hay una más y es que en mi caso casi es la fundamental. Ayer, por ejemplo, cuando terminaba mi taller, la gente se te acerca, te lo agradece, porque ellos mismos se quedan sorprendidos. Son gente que desde que ha perdido la vista les ha convencido de que hay cosas que ellos no pueden hacer. Y cuando tú les demuestras que es capaz de entenderlo, no igual de la formación que tengan, si tengan una formación básica en ciencia o no, pero cuando tú les demuestras que de manera adecuada, también es verdad que yo me aprovecho de una empatía evidente, ¿no? Y el hecho de que yo tenga su misma realidad me ayuda mucho. Lo cual también nos enseñaría a nosotros en que muchas veces es necesario bajar y bregarnos en el mismo mundo en el cual queremos divulgar. Pero cuando ellos se acercan a mí y me agradecen, de lo poco que veo, veo el brillo en sus ojos, ¿no? De la alegría con la cual ellos han descubierto que son capaces de entender ciertos conceptos, bueno, yo ya hoy más que he pagado a casa, digo ya, bueno, ya me he ganado el sueldo de todo el año. Muchísimas gracias. Muchísimas preguntas más que luego irán saliendo porque seguro que aquí nos han generado ideas y preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.